Bueno, se acerca una vez más el mes de febrero con la tradicional escena de la Escuela de Gimbati, podríamos decir, más allá de que es de la capilla. Sí, bueno, sí, nosotros le decimos Capilla Virgen de Lourdes, Campo Piancatelli, que está al frente de la Escuela de Gimbati, pero todos la conocen por la Capilla de Gimbati. Bueno, estamos en la organización, como todos los años, este año con algo distinto, porque hay comuniones y confirmaciones, en la cual va a venir el Obispo de Rosario, Eduardo Eliseo Martín, que para él es algo raro, porque nosotros las últimas veces siempre ha venido alguien que lo ha delegado el Obispo, y en esta oportunidad él quiere venir porque quiere conocer el lugar. No sé, por medio del sacerdote que viene, el sacerdote de Tortuga, son amigos, y le prometió que iba a venir a conocer el lugar, y entonces, por eso este año la fiesta es el 11, tradicionalmente se hizo siempre el día 11, el día de la Virgen, y en esta oportunidad, como él puede venir el domingo, se hace el domingo, se adelantó, y el día siguiente, el día de la Virgen, se va a hacer una misa. Y, bueno, ahora depende del tiempo, que los pronósticos no son tan... Alientadores. No, porque hay quien dice que va a haber lluvia dispersa, 4 o 5 milímetros no sería nada, porque ahora es tiempo de verano, viste, con un poco de sol, pero si no llueve más, no sé, la suspendemos para el día siguiente, porque la programación está que para el día siguiente, pero en el caso del Obispo no sé si el lunes va a venir. Con respecto al Obispo, ¿sería la primera vez, entonces, que asiste el Obispo en persona a dar las confirmaciones? Sí, en el caso de él, sí, de Martín, sí, pero ha venido otro Obispo. En la capilla yo anoche venía haciendo un resumen de todo lo que pasaron, pasaron como 4 o 5 Obispos. Villenas, que fue Obispo de Rosario, después vino Atilano Vidal, después vino Miral, y ahora en esta oportunidad va a venir Martín. Y bueno, todo lo que te puedo decir de lo que es la capilla, es así, lo festejo nuestro. Te digo, tradicionalmente siempre se fue haciendo algo, pero años anteriores, yo era un chico, pero a veces no se hacía cena, sino se hacía un almuerzo, y menos gente. Después vino, en la época del 80, empezaron a venir sacerdotes más jóvenes, que venían de Arteaga, cuando había tortuga venían de tortuga, y ellos promocionaron de hacer algo más grande. Y bueno, y así fue, empezó a arrimarse más gente, más chico al catecismo, y en esa época hemos tenido, te digo, que agrandar la capilla, porque la capilla originalmente no era lo que es, ahí se hizo la capilla más grande, la sacristía, y bueno. Y ahora, la verdad que es difícil, porque gente en el campo no hay más. Muy poca gente, nosotros todos los domingos, la gente de la zona va a misa a las 9 de la mañana, como siempre, el sacerdote de tortuga, el que viene a dar misa, y vienen chicos de acá, de Armstrong, que nosotros no salimos, por ejemplo, a buscar que vengan los chicos, solo vienen, vienen porque ellos, qué sé yo, quieren venir allá. Bueno, podés decir que no, y entonces se va manteniendo la tradición de hacer esta fiesta. Y la fiesta en sí, entonces, para este próximo domingo. Sí, sí, así es, siempre y cuando el tiempo lo permita, y si no, ya le digo que la gente, en el programa está, pero ya acá lo vuelvo a recalcar, que es para el día siguiente, si también lo permite. ¿Dónde podemos conseguir las tarjetas? Bueno, las tarjetas las pueden conseguir, acá en el programa este, hay dos teléfonos porque celulares, como el 15-52-79-56, el 15-67-74-66. A cualquiera de esos dos números se pueden contactar para reservar la tarjeta. Sí, sí, sí. ¿Hasta cuándo hay tiempo para reservar la tarjeta? Mirá, yo digo el sábado a la mañana, todavía se puede conseguir tarjeta, y el sábado a la tarde también. Porque nosotros vamos dejando siempre un margen de, sabemos que hay gente que depende de cómo se le dan las cosas para poder venir. ¿Y el menú podemos hacer así un adelanto también? El menú es el tradicional, de ahí no hemos cambiado nunca eso. El menú es chorizo, matambre, pollo a la parrilla, y bueno, la bebida incluida, vino, soda, gaseosa, todo lo que va, y postre. Llevar cubiertos, eso sí. Llevar cubiertos completos, que acá también en el programa lo dice, y en la tarjeta que nosotros vendemos lo dice, llevar cubiertos completos. ¿A partir de qué hora podemos estar llegándonos entonces el próximo domingo? Bueno, acá la procesión, se hace la procesión, es más o menos a partir de las 8 menos cuarto, es el horario, para salir a las 8. Pero más o menos entre 8 menos cuarto y 8, es cuando se sale la procesión, y después viene la misa, la comunión y todo lo que es, la parte religiosa, y después de ahí, el que le gusta venir a cenar, que venga, y que lo esperamos porque nos está haciendo falta, porque nosotros en definitiva, tenemos una sola fiesta, es una institución que se maneja con una sola fiesta, y esa fiesta, es la que medianamente tiene que recaudar, como para poder mantener la capilla durante todo el año. Claro, cuando uno llega a la capilla, los domingos, tiene que estar limpia, tiene que estar todo bien armado, toda la parte que mantén la limpieza de eso, bueno, todo, y eso necesita gente, y la gente de nosotros, que te digo que están ahí en la zona, son toda gente grande, y recurrimos a gente que contratamos, cortar el, por ejemplo, el césped ahí en el predio de la capilla, también los cortadores de césped quedaron viejos, y hay que recurrir a manos verdes, estoy haciendo propaganda a esta gente, pero bueno, y así, todo lo que se recauda, es para que durante el año, podamos tener los fondos, como para poder afrontarlo. ¡Gracias!